Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Los seres humanos nos hacemos preguntas. Algunas las intenta responder la ciencia, y aunque unas cuantas son profundas, muchas otras son verdaderas chorradas, o al menos lo son en apariencia. Y es fácil enumerar algunas, ya que solo necesitamos buscar la lista de premiados por el galardón IG Nobel. Por si no los conoces, los premios IG Nobel son una parodia estadounidense del premio Nobel. Son unos premios que se entregan cada año a principios de octubre para reconocer los logros de diez grupos de científicos que, primero, hacen reír a la gente y luego la hacen pensar. Organizado por una revista de humor científico, los premios son presentados por una serie de colaboradores que incluye auténticos premios Nobel, en una ceremonia organizada en el Teatro Sanders de la Universidad de Harvard. Pues bien, este reconocimiento ha dado a conocer investigaciones tan pedegrinas, como la que trató de construir un cuchillo con excrementos, la que hizo levitar a una rana, o la que se preguntó si el orgasmo podría desatascar la nariz de una persona congestionada. Sí, sí, lo que oyes. Y como te he dicho, bajo tanta locura, hay una idea muy potente. Investigadores que hacen reír, pero también hacen pensar. Y es que estas preguntas absurdas que nos hacemos todos, y a las que algunos científicos dan pábulo, suelen ir más allá de la propia pregunta. Hoy veremos como unos investigadores han enseñado a conducir a seis peces, pero lo que realmente han hecho es responder a preguntas fundamentales sobre nuestra capacidad para navegar en un entorno, pero también su universalidad y adaptabilidad a nuevas reglas. Estos investigadores han explorado el origen de los rudimentos más básicos de nuestra capacidad y ahora veremos como las preguntas más absurdas pueden llegar a respuestas realmente profundas. Y tal es el caso de la investigación que te comentaré hoy. Los peces conducen y no es producto del Dr. Seuss. Y además, me ha ayudado en el guión el divulgador y amigo Ignacio Crespo, coordinador de la sección de Ciencia en La Razón Online. Pero antes, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y un buen like, que eso siempre ayuda. Mi nombre es JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Para entender el origen de muchas de nuestras funciones cognitivas, debemos tener una visión general tan amplia como sea posible, partiendo de unos primeros organismos que eran ciegos, sordos y mudos de cara al mundo exterior, pero que fueron desarrollando sistemas cada vez más sofisticados para interactuar con lo que les rodeaba. Y una de las formas más básicas de orientación, se basa en simplemente seguir el estímulo que interese y huir del que nos pueda causar daño. Esto es automático, no hace falta cognición. De hecho, estamos acostumbrados a ver algo parecido en los tropismos y nastias de las plantas, que tienden hacia la luz, se enredan en las verjas y, en algunos casos, retraen sus hojas ante el peligro. El caso es que hace ya mucho tiempo, era muy útil que si un individuo sabía que en un lugar había encontrado comida, pudiera dirigirse a él para probar suerte, aunque no hubiese recibido ningún estímulo directo, indicando que allí había alimento en ese mismo momento. Es decir, necesitaba almacenar una especie de mapa en el que orientarse, algo que no solo dependiera del momento presente, sino que se relacionara con la memoria. Y poco a poco, desplazarse por esos mapas, también se fue volviendo más complicado y desarrollamos estructuras nerviosas que intervienen conjuntamente en la orientación y la navegación. Y en el caso de los humanos, un ejemplo es el hipocampo, un par de estructuras que se encuentran en la parte baja de nuestro cerebro, como si estuvieran replegadas hacia la parte central. Y esta es, curiosamente, la famosa estructura que tanto se estudió en el caso de los taxistas neoyorquinos y que, aparentemente, tenían más desarrollada gracias al entrenamiento recorriendo el callejero de Nueva York. Ahora bien, sabemos que no es lo mismo navegar en tierra firme como nosotros, que en las tres dimensiones que ofrece el agua o las vertiginosas alturas del aire. Pero, ¿es posible que a pesar de sus diferencias, estos animales que navegan por allí, tengan rudimentos cognitivos similares? La pregunta es, si las herramientas que le permiten a nuestros cerebros resolver esos problemas de navegación en distintos medios, son extremadamente específicas y desarrolladas para ese caso concreto, o si son más bien una suerte de palanca, que podemos usar tanto para forzar una puerta, como para partir una nuez. Pues bien, para responder a estas cuestiones, los investigadores sabían que debían tomar a un animal y sacarle de su elemento, que se sintiera como un pez fuera del agua. Y eso es lo que hicieron. Pero sí, por supuesto, sacarlo literalmente del agua era mala idea, pero se les ocurrió montar su pecera en un dispositivo motorizado, que les permitiera conducir por una superficie. Como si estuvieran dentro del equivalente a nuestras escafandras espaciales. Es decir, una cámara registraría sus movimientos desde las alturas, y cuando estuvieran cerca de una pared orientados hacia ella, el motor movería su traje terrestre en esa dirección. En concreto, los investigadores entrenaron a seis peces, y lo hicieron como enseñaríamos a cualquier mascota, con el refuerzo positivo de la comida. Los peces, tres de ellos machos, una hembra y dos de sexo indeterminado, fueron situados en el dispositivo, en medio de una habitación de trabajo, con algún que otro obstáculo y señales distractoras. Y cada vez que conseguían mover su pecera hasta la pared, donde se encontraba la señal rosa, estos eran recompensados con un poco de comida para peces. Y para evitar sobrealimentarles, solo se entrenaban cada dos días durante media hora. Y a medida que progresaban los intentos, los investigadores presenciaron un claro aprendizaje por parte de los peces, unos peces que cambiaban su nado, que al principio era aleatorio, para dirigirlo sobre todo contra las paredes clave, en el problema de desplazamiento que se les hubiera expuesto. Por lo tanto, podemos decir sin ninguna duda, que aquellos peces aprendieron a conducir y respondieron a los investigadores. Este estudio fue realizado con peces de colores, los típicos que se regalan a los niños, pero, dado que no son especialmente conocidos por su capacidad para orientarse, cabe esperar que sus resultados sean extrapolables a muchas otras especies, entre las cuales, algunas han mostrado habilidades de navegación soberbias. Y el éxito del estudio apunta a que, efectivamente, las herramientas que les permiten navegar en el agua, deben ser similares a las que usamos nosotros. Y sí, ¿quién nos iba a decir a nosotros que las respuestas a algunas de las incógnitas de nuestro pasado, vendrían en forma de peces conductores? ¿O no es así? Y nada más por hoy. ¿Qué te ha parecido el experimento? ¿Crees que otros animales puedan conducir? Déjame saber tu opinión en los comentarios, que los leo todos. Y no olvides suscribirte, activar las notificaciones si te gusta el contenido de ciencia y un buen like. Y por aquí te dejo otro vídeo que seguro que te va a gustar y mis otros dos canales. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, pero antes recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.